Rosa de Castilla, tu enganchan cesá, y tu enganchan pundumen, Rosa de Castilla. Tante arico armale, para no espacarás como es florentí. Rosa de Castilla, tu enganchan cesá, y tu enganchan pundumen, Rosa de Castilla. Tante arico armale, para no espacarás como es florentí. Tante arico armale, para no espacarás como es florentí. Tante arico armale, para no espacarás como es florentí. Tante arico armale, para no espacarás como es florentí. Tante arico armale, para no espacarás como es florentí. Tante arico armale, para no espacarás como es florentí. Tante arico armale, para no espacarás como es florentí. Tante arico armale, para no espacarás como es florentí. Amén.